...un tema que va a generar polémica porque implica interpretar la Constitución. Fernando Lugo, el expresidente, podría candidatarse nuevamente a la presidencia de la República en el 2018. El Frente Guasú decidió concederle un permiso a Fernando Lugo en su carácter de presidente de la concertación. Sus funciones serán asumidas momentáneamente por el secretario general Aníbal Carrillo Iramain. Lo que esperan es que el expresidente de la República y actual senador pueda ampliar los lazos con otros sectores políticos. La candidatura Lugo es una candidatura viva, no porque nosotros lo digamos o porque el Frente Guasú lo proponga, sino porque mucha gente, fundamentalmente entrando en términos comparativos entre lo que es el duro gobierno que tenemos actualmente, que así como Cartes prefiere reunirse con los especuladores de la banca internacional, Lugo prefiere reunirse con el pueblo. Y Lugo tiene una ventaja de que él inició una política de reformas sociales. Digo inició porque no, es que llegamos, pero sí se inició esa política en temas de salud, temas de educación, políticas sociales. Y la gente no se olvida de eso. Me parece que él tiene que extender su campo de acción hacia otros sectores muy disconformes con el gobierno. Si eso se va dando y si ese respaldo existe como parece que existe, yo particularmente subí al criterio que hay que disputar seriamente el tema de la candidatura presidencial de Fernando Lugo. Algunos políticos cuestionan esta eventual candidatura porque la consideran inconstitucional. Yo creo que él no está habilitado si es que no se cambia la constitución. Pero el problema no es conmigo, es con la constitución. En el Paraguay no existe la posibilidad de la reelección. Mientras no se modifique la constitución nacional, no existe la posibilidad de la reelección para el cargo de presidente de la república. Fue electo, entonces podemos hablar de un problema de tracto constitucional. Desde el Frente Coasú sostienen que los mismos argumentos que avalaron a Lugo para que actualmente sea senador activo son los que le permitirían candidatarse. Como plan B, no descartan apoyar una reforma constitucional.